hola chicos ay 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 que vídeo traemos hoy a veras como podéis ver pero que más chocolate o sea un chocolate versus realidad si 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 chicos mira estos vídeos los hacíamos hace un montón de años yo le digo a lina como añoro aquellos vídeos de chocolate versus realidad así que han vuelto pira 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 como minolas ver su realidad es la inversión de la vida os acordáis nada que vamos a hacer chocolate ver su realidad que os parece bien y tenemos otra cosa más que más solamente van a ver tres rondas para que así no podamos empatar y obviamente voy a ganar yo ya veremos y tan que sí ya veremos chicos vosotros quién queréis que gane quién ponerlo ahí en los comentarios empezamos sí pues ponte las pilas venga chicos ya tenemos nuestro dilema de cada vídeo no cogerlo en el que las dos queremos empezar sí exacto yo tengo las dos que es mí no así que vamos a hacer piedra papel tijera no o pares o nones yo pares pues yo no es efe a qué pienso vale pares o no les ching cero ha sacado la lina y yo un tres he sacado un no si lo habéis visto verdad que era un cero pues eso me toca a mí no obviamente saco yo uuuu venga tira venga eh a ver a ver si me toca azul o naranja no se ha emocionado mucho por sacar el azul creo que ya le gusta cada vez menos el azul guau que chu ah 3 guau 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 mira eh de eso nada con nada lo que nos ha tocado chicos lo que nos ha tocado chicos mirad lo que me ha tocado bueno lina me ha hecho un poco de trampa porque me ha cambiado mi billete de 5 ese este se queda aquí por uno de chocolate es lo mismo mira me ha tocado dinerito dinerito y lina tiene chocolate chocolate dinerito de chocolate y mis 5 euros que me lo voy a quedar y hay billetes y todo de chocolate pero bueno pero bueno a ver a ver mira pedazo moneda de 2 de 2 de 1 y 5 céntimos mira diferencia no hay moneda de 5 céntimos no hay de 5 céntimos pero bueno de 1 y 5 jeje pon una de 1 euro es más grande la de chocolate eh es más grande a lo mejor esta es igual que la de 50 no la de 50 más pequeña ya además le falta de 0 pues eso lina ha ganado el punto y se lleva todo ese chocolate y yo me llevo el dinero que lina se lo esta guardando pero es mio eh es mio es mio es mio vamos a abrir este chocolate estas super monedas porque son gigantescas yo quiero y un billete el billete de fiel a ver si llevan relieve o no llevan a ver lina ha ido a por el billete más grande eh y cual lleva relieve no no lleva pues abre una moneda a ver si lleva relieve corre 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 cual 1, 2 o 5 una la más pequeña porque si no nos vamos a hinchar de chocolate ay pensaba que era una real yo decía que leches es que brillan un montón chicos si esa si lleva a ver mira bien yuhuu a ver será rico este chocolate o no será rico mira detrás también lleva lleva relieve lleva relieve mmm mmm oles huele muy bien es chocolate con leche pero dame un bocado de este porque si no no lo acabamos esta rico esta rico esta muy bueno no 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 oye si es mio que si no acabara dando botes cuando acabemos el video es mio po poquito azucar poquito azucar vamos a por la segunda ronda estáis preparados para la segunda ronda que la linda está haciendo ruido con la silla mira ahora tu ay ahora la mia no hace ruido bueno va venga tira rápido jolín que rápido y mas flojo que si no se nos sale a ver ay se puede casi lo perdemos habría sido tu a que si ooooo el blue blue el blue y yo el orange yo no quiero blue no quieres el blue a ver se ha cansado del blue se ha cansado del blue wow chicos habéis visto habéis visto todos los 240.000 vídeos antiguos en los que se enfadaba si no le tocaba el azul ha cambiado de color no te lo cambio no porque porque no ahora yo tampoco lo quiero el blue ahora quiero el orange lista no porque 3 2 1 toma un huevo ay mira que me ha tocado chau chicos esto si que es una sorpresa mirad kinder sorpresa y de que es lina a que pone a play do no se que es y la lina toca un huevo lo puedo abrir no porque esta crudo pues de eso se trata espera no 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 que si no luego no lo podremos cocinar vamos a abrir este abre este lina a ver a ver que hay dentro chicos que nervios un huevo abrir un huevo kinder siempre me da nervios porque nunca se que me va a tocar a ver uy que duro uy que le pasa a este huevo que no se abre a mabel venga 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 lina que tu puedes a ver uy me da que un animal no es a ver vamos a ponerlo aquí en la mesa ay antes eran animales que es es un bicho raro uy abre el papel la lina decía que era de animales es un esquiador antes eran animalitos es un esquiador ay que cosa mas fea uy jolín que rápido lo montas mira mira es que ahora lo montas y no puedes montarlo a ver se le ponen los brazos así si y ahora pones y se supone que rueda o algo no? porque si no que gracia tiene esto a ver mira 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 mas despacio que si no no vemos nada yuhuu va girando los brazos ay que mareo mas despacio lina no hay que carabine ya es un poquito raro yo quiero abrir el huevo nooo porque no el huevo ese lo utilizaremos luego para hacer arroz con huevo frito y si lo abres ahora ya no nos lo vamos a comer ay quiero abrirlo remuevelo y asi en vez de huevo frito luego se vendrá una tortilla que te parece? que quiero abrirlo que? que chocolate esta mas rico? hombre este este? hombre mas que el de los si yo es que yo no como chocolate blanco chicos yo no yo no yo no no lo de veo demasiado dulce come no no me gusta chocolate blanco chicos sabéis que? vamos empatadas un punto yo a veras y uno yo y uno lina y que abro el huevo que nooo despues lo echamos una sartén mira luego vienes a hacer la comida conmigo y lo abres luego lo echamos a la sartén desde el plato no chicos a que no con la comida no se juega me he jugado ya tercera ronda ay 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 que yo soy la ultima en tirar que tiras? tengo un cachito de plástico un trocito de muñeco ya veras mira vamos a pasarnoslo como si fuera una pelota de ping pong pues yo decía como una pelota de ping pong nooo bueno vamos a pasarnos el dado lina lina vamos a pasarnos el dado uno no sabe jugar ay ay te tengo que tirar ay venga va tercera ronda tira a ver que color me toca ni uno no se ve venga otra taronja cha cha tira oye en la segunda ronda me ha tocado a mi en naranja ahora en naranja y en la primera no me acuerdo en la primera no me acuerdo chicos no me acuerdo es igual es igual pero mira Arar tiene cara de me ha tocado el azul porque estoy cansada ya ya espera a ver quien gana yo esta ronda ya que la realidad yo gana quien es el ganador porque hay a mi un de best 3 2 10 1 14 aaaah aaaah y ha ganado lina y me diste a ganar el abrigo porque ha ganado ha ganado lina sí porque tengo canicas tú no chicos esto es lo que nos ha tocado lina tiene aquí un montón de bolas de chocolate de colores y yo tengo aquí un montón de canicas lina ábrelo 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 pero ten cuidado no se caigan eh que luego esto para encontrarlo wow chicos oh la negra es mía yo cuando era pequeña y la blanca jugaba mucho con canicas y la azul y no hay una rosa son chulísimas eh mira expectativa versus realidad bueno las de chocolate son un poco más grandes venga a ver dale un bocado a la azul a la azul a la de la cara a ver de que va rellena de galleta mmmmm a ver este a ver ese una galleta una galleta a ver ese ya no la grabo porque nada más sale su mano a ver la cabeza la cabeza espera espera que te vas a atragantar por dios todas las galletas y el rojo también ah y el rojo también vaya ahora te iba a preguntar oye a que sabe pero es que las ha mezclado todas a la galleta mmmmm tiene sabor eh la galleta el color rosa no es chocolate es caramelo este si que es chocolate el negro el marrón también es chocolate au y el azul es caramelo vaya bueno lleva dentro un poquito de chocolate debajo del caramelo mira eh que ruidito que ruidito que ruidito wow bueno chicos os ha gustado el vídeo si porque yo he ganado y he comido chocolate ah es verdad venga vamos a darle un aplauso a Lina que ha sido la ganadora cha cha un aplauso que yeah no 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 mi aplauso eh no mmm uno singular uno wuuhuu vale iba a decir yo chicos queréis una segunda parte mmm es yo también porque he perdido ja he perdido la revancha porque eres una mala perdedora esto no puede ser siempre pierdo las tapaderas os dais cuenta o no es que yo le he dicho soy la mejor yo avisé yo lo digo y no me creéis y Lina también ya sabe que ella siempre gana por eso ella dice que va a ganar claro os vemos en el próximo vídeo no faltéis porque os estaremos esperando eh hasta la próxima chao chao hola chicos llego harry potter al canal yo no quiero pero ella lo ha traído y estoy super contenta super contenta wuuhuuu a quien le gusta harry potter eh a quien aparte de mi aparte de mi ponerlo en comentarios decir a mi a mi también a mi también porque yo sé que hay muchos que os va a gustar harry potter a mi no pero porque no te gusta harry potter no me gusta y ya está mira chicos a mi me empezó a gustar harry potter cuando salió el primer libro aún no había ni películas ni había nada de nada y me enamoré de la historia de harry potter y hace muchos años de eso eh pero muchos muchos chicos esperamos que os vaya a gustar este vídeo si y si no os gusta el personaje de harry potter ponernos debajo que queréis que pintemos que personaje o que cosa queréis que pintemos claro pues por ejemplo un cantante famoso un personaje de videojuegos lo que queráis si y nosotras lo pintamos wuuhuuu ya está vamos a por ello si si espera espera que pasa cuantos retuladores vamos a coger eh 4 ah esperad que te enrolla está hablando y no hace por lo importante eso que nos enseñó el dibujo wow 4 un dibujo muy básico pero suficiente 4 4 vale perfecto os parece bien chicos mmm pues venga pues ponte las pilas venga seguimos con nuestra bolsa de rotuladores rota y con este montón de retuladores es que tenemos muchos mira yo quiero mirad este es que harry potter es de la casa gryffindor este gryffindor es rojo y amarillo y habéis pensado que si no nos sale rojo y no sale verde sereza hayserine gira este también puede ser de jaque el pap o de cuál es el otro mmm pero preguntas a mí que yo me preguntaron de que casa de la casa hogart jajaja chicos 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 tiene estos no si por qué el negro hagan iPhone Y la capa Y el pelo Ay, 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 qué nervioso A mí me parece bien, eh, tener estos Sí, pero Tienes que elegirlos Con los ojos cerrados, eso para empezar Uno, dos, tres Que no, que no se vale Venga, vamos a ver Cómo los elegimos Venga, uno lo vamos a elegir con los ojos cerrados Y la mano, ¿vale? El otro Yo voy a elegir el de Lina Y Lina va a elegir el mío Y los Ese tiene dos colores, chicos Es dos por uno Y luego los dos últimos Los vamos a elegir así No, uno No, dos No, no me pintes No me pintes Porque aún no hemos empezado El vídeo ya me está pintando, chicos Venga, piedra, papel, tijera A ver quién empieza No, hoy empiezas tú, yo no quiero empezar Mmm ¿Seguro? ¿Sé? ¿Qué habrías sacado? Mmm Yo qué sé Venga, Di, ¿qué habrías sacado? No lo sé Yo habría sacado tijeras ¿Y tú? No lo sé Habría sacado papel Habría ganado yo igualmente No, no, pues ahora lo hacemos Venga Pues lista Venga Venga Venga, chicos Venga, chicos Piedra, papel o tijera Toma No, yo no quiero jugar Yo no quiero jugar Te he dicho que iba a sacar tijeras ¿Te lo he dicho? No No Qué bueno, chicos Venga, va Empiezo yo Tiro el papel Venga, con los ojos cerrados Voy a elegir No, ese no No, ese no puedes Azul Hufflepuff Azul El mío Venga No pega mucho con Harry Potter Pero bueno Venga, va Ojos cerrados No, no, no lo he hecho a posta No lo he hecho Ah, no, me había fijado qué color era Mucha casualidad Mucha casualidad Si he hecho así Ni siquiera he ido tocando He hecho así Venga, va El segundo yo elijo el de Lina Y Lina elige el mío ¿Vale? Entonces yo cojo primero Porque es para ti O elegimos las dos a la vez ¿No? No, no, venga Yo, tú primero, va Venga, elige bien, ¿eh? ¡Fos bonito! No me pega con Harry Potter, chicos No me pega Venga, venga ¡Mirad! ¡Wow! ¡Va, mía! Venga, va Y voy a coger Bueno Rojo mal hecho Bueno Este Jolines Rojo De Gryffindor ¡Woohoo! Porque por fuera es rosa Pero es como rojo cuando pintas Ahora, otro cogemos uno cada uno distinto O sea, yo el tuyito en mi edad Pues lo tiramos ¿Otra vez igual? Sí Vale, vale Pero yo te quiero guiar un poco No Pues a ver, a ver, a ver No, es el mismo No es el mismo Es el mismo, chicos No, es el mismo Dos azules iguales No cuéntale No vale, eso mismo No, no vale, que lo dejes Venga Tramposa Cierra los ojos, elige bien ¡Woohoo! ¡Lina! Es literal Muy mal, eh, Lina Muy mal Venga, le toca Vale Venga, chicos No, 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 no Toma Toma Ahora este sí que es rosa Casi Chicos, mirad que mal vamos para pintar Harry Potter Oye, tú vas mal Vamos muy mal Yo no tanto ¿Eh? No Mejor que tú voy ¡Woohoo! Chicos, ahora vamos a tirar los reguladores para arriba Y en vez de uno vamos a coger dos ¿Dos? Sí, porque yo voy muy mal ¿Qué te parece? Bueno Porque yo voy bien Pues mira, mejor para ti ¡Venga! ¿Lista? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gris! ¡Amaril! Vale, ya está Vale, pues tú ya no coges más No, desharemos izquierda y derecha ¿No? No Pues mira, dejo la... Venga Eh, guapa Esto lo has hecho mal, ¿eh? Sí No Era izquierda o derecha No Mucho morro, ¿eh? Tiene la Lina ¡Venga! Chicos, necesito un rojo, por favor ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué montón! He cogido el negro Yo me quedo con el naranja Porque tengo dos naranjas y un rosa No Y... Y ya tengo rosa Sí, me quedo con el naranja Entre los dos naranjas, porque son distintos Sí, escucha No 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 te pases ni un pelo, guapa No te pases ni un pelo No vale A ver Tienes una tromposa Sí, yo Sobre todo, ¿eh? Chicos, sobre todo yo la tromposa, ¿eh? ¡Guau! Lo que quería A mí me ha quedado un juego de colores muy chulo Pero para pintar Harry Potter, no A mí me ha quedado todo lo que quería me lo es el rosa ¡Woohoo! ¡Qué buena que soy! ¡Ay, cómo nos quedará! A mí bien, a ti no ¡Cómo nos quedará! Empezamos, chicos ¡Gracias por ver el video! 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 Solo lo creo Que vergüenza chicos El dibujo del que estaba más contenta Y tenía más ganas de hacer Mirad Es que mira que bonito Ay, que pena Pero aquí veis Lo importante que es que te toquen los colores Correctos Mirad chicos, yo lo primero que he pensado Bueno pues haré Cuidado Lo haré de slithering Y empezaba pintando verde Pero claro, verde y gris No quedaba bien La capa, le he dado dos Dos veces a la capa para que fuera más fuerte El pelo Claro ¿De qué color lo pintaba? Gris Todo gris Sí, con ollo negro La línea la ha quedado muy bien Es que Y a mí me ha quedado No, mejor no hablar Bueno, pero para gustos colores Nunca se sabe Mira, yo lo he hecho hasta la magia Ya Me encanta Hasta la varita de la línea Mirad Mirad que chula Mirad la varita Va a ser grande así Y tiene Magia Tiene rayas rosas Wow Bueno, mi varita también es chula Mirad He hecho como una especie de liga No tiene magia Sí He mezclado el rosa y el azul Pero no tiene magia Mira, yo sí Tiene magia Chicos ¿Alguien me da un puntito? No Bueno chicos, a Lina le ha quedado genial La verdad Es que ya lo sé Ha quedado muy bien Es que es cosa nata eso de saber dibujar Vale, a ver si sabe A ver si sabe A qué casa pertenece Harry Potter Grifindor Vamos mejorando Lina Sabéis que Que yo no me doy por vencida Y quiero hacer más vídeos de Harry Potter Yo no Sí Porque en el siguiente seguro que lo pinto mejor Me niego Chicos A que vosotros queréis que hagamos más vídeos de Harry Potter No quieren Sí A ellos son como yo No les gusta Harry Potter Ponerlo en los comentarios si queréis que hagamos más Please Al menos uno más Para que yo pueda Sentirme mejor Hacer un dibujo chulo Que me quede bien Vamos a quitar el color Porque Además es el color negro Y este es un poco peligroso Luego para limpiarlo Bueno chicos Uy Qué susto Uy sí Lina Pero de qué te asustas Si solamente estoy yo aquí Si me haces así Pues me asusta Ay qué finolis Que está la Lina Tú sí que eres finolis Que no me dejas pintarte Bueno chicos Esperamos que os hayáis divertido mucho Para un like Y nos vemos en la próxima No faltéis eh Chao Hola chicos ¿Sabéis quién es la payasa Pinky? ¿Eh? No Sí Es una niña payasa Que va pululando por los canales de Youtube Y creo que da sustos Y Sustos así ¡Bum! No Los dedos en las costillas Pero Lina Te ha asustado ¿no? Te ha asustado Ya está Y asusta Asusta como me ha hecho la Lina Pues así más o menos Exacto Se te pone corazón así ¡Wow! Y creo Que está por nuestra casa chicos Mira mira está por ahí Por ahí Por ahí A mí no me gustan los sustos eh Y a vosotros ¿Os gustan? Sí ¿A ti? Yo sí Me da igual A Lina sí y a mí no ¿Y a vosotros? Mmm ¿Os quedáis con nosotros para asustarnos? ¿Eh? Pues Ponte las pilas ¿Tú qué? ¿No haces ponte las pilas? Venga chicos ¿Cómo vamos a hacer este reto? Con el lado Y con las tapaderas Sí ¡Woohoo! Sí En una tapadera está la payasa Pinky Y en la otra habrán chuches Mmm O sea que después del susto nos comeremos una chuche O sea que O solo te asustarás porque si me toca a mí la chuche Pero compartirás conmigo ¿no? Bueno Bueno Venga Empieza a tirar Hacemos piedra, papel, tijera No Sí Venga Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Tan, 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 tan ¿Entonces el piso yo? No, el gano yo El papel No, la tijera corta el papel Casi Venga va Tira Venga eh Hombre pero Que se mueva un poco Azul Pues la Lina no se queja chicos Os voy a ir a Azul Es verdad Mmm Yo no Yo voy a ir No se queja Empezamos bien Venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Chao Socorro Ay chicos La habéis visto bien Wow Susu A mi me ha dado un poco de susto A mi si Y a vosotros os ha dado susto Que mira quien tiene las chuches Mmm Que pintaza Que mira quien son las chuches De todos De todos Chicos Mirad que chuche más rara Es un arco iris Si además está rellena De blanco Chicos A que sabrá esto Lina pruébalo Pruébalo A ver a ver Sabrá tutti frutti Sabrá A que sabe Mmm No sabe lo mismo que la roja A ver Mmm Está rico No sabe igual que la roja Mmm Sabe a fresa chicos Muy buena Very well Very well Very well Very well Very well Very good Very well Chicos Punto para Mi O para mi No Yo he sacado lo bueno No se me hace tibia Es verdad Yo he sacado lo bueno Lo mío No era nada bueno Nada de nada Así que Se comen las chuches Hicimos un punto ¿Eh? Woohoo Llama a mi casa Contraatacaré Y ganaré Así que Amamos A por la siguiente ronda Venga chicos Segunda ronda A ver A ver A ver A ver A ver Espera ¿Qué color quieres? Bien Me da igual A ver ¿De verdad? Si hoy me da igual Hoy estoy dormida ¿Te encuentras bien? No estoy dormida Venga 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 Tres Dos Uno Blue Ha caído redondo No ha dicho tampoco Yuhuu Yuhi Chachipiruli La linda está perdiendo facultades Chicos Tengo sueño Nos gusta más cuando está Quiero el azul Yo pensaba que se había puesto El Es porque es bonita Porque la apetecía ¿Sabes? El azul Pero nos ha engañado Chicos Venga Tres Dos Uno Churro Chicos De verdad De verdad Que chucha más chula Chicos Tenéis que verla Mirad Mirad ¿Sabéis qué es esto? Una flauta Sí Mira, mira Espera Enseñalo por abajo Mira ¿Ves? Eso Ya Tienes que soplar El chupa chupa este Y hace ruido Esto cuando yo era pequeña Ya existía Fijaos Es más viejo que tú Sí Fijaos 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 La de años Que tiene esta chuche Y aún perduran el tiempo Significa Que gusta mucho Porque si no Ya la habrían dejado de fabricar Aquí está Es como un silbato ¿Lo veis? A ver Vale Vale Venga La Lina ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Está bueno Lina Por... ¡Woohoo! ¡Ya! Mola, ¿eh? Mola un montón Y sabe a fresa Está rico Lo malo es que cuando empiezas a comértelo y ya se va deshaciendo la parte de arriba del silbato ya no pita Concierto ¡Ah, están las notas! Y aquí hay una canción A ver, a ver, vamos a verlo Mirad, chicos A ver, ponlo aquí A ver For He A Jollywood No sé Yo Hay dos canciones Mirad, mirad Enséñanos esto amarillo, Lina Aquí Aquí Se ven Las Números Cositas de estas Cada una su número Cada una su número Y entonces así Tocar la canción A ver Cómo mola Canción de la feria Media hora después Media hora después Es lo que la canción entera Por eso Media hora después, chicos Vamos a darle un aplauso a Lina Porque lo ha hecho genial Ya, ya, ya lo veo Ya lo veo Chicos Dos puntos Dos puntos ¿Sabéis qué significa eso? Que yo ya he perdido Porque solo hay tres rondas ¡Oh! ¡Ya me ha brillado! Pero bueno No pasa nada Porque aún puedo ganar La tercera ronda Y comerme la chuche yo sola Porque Lina Me parece que esta chuche No me la va a dejar ¿Quieres? No, está toda Está toda badeada ya Venga, chicos ¿Qué va? Drunk Tiene mis bravas Tercera ronda Chicos Tercera ronda Y me toca a mí ¿Sabes qué? ¿Qué? En este reto Yo tiro dos veces Y tú una No vale Al menos he ganado en eso, eh Al menos he ganado en eso Uy, sí Cuidado Pero encima ya te he ganado Y vale ¿Cómo venga? Me voy a hacer un pleno Me voy a reivindir ¿Creéis que va a hacer un pleno? Sí Ah, no se ve Se puede Se puede Se puede Uy Blau Otra vez azul Wow ¿Te has dado cuenta que cada vez Tú has tirado a tocar azul Yo he tirado a tocar azul Tú has tirado a tocar azul Sí, ahora dirá que el dado está estropeado otra vez No, pero es verdad Todas las veces Ha tocado azul Esa es la camiseta que atrae el color azul No, porque me habría tocado todo el rato ¿Eh? No tiene por qué Sí Porque yo cuando tiro el dado Lo tiro para allí Y cae al lado de la mina Venga, venga Deja de tus rollos Que no nos da bien sentido Five Four Three Two One Zero ¡Halo! ¡Woohoo! ¡Halo! ¡Ah! 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 ¡Chico! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Wow! La Lina ha tenido un pleno de chuches y de puntos Y yo un pleno de payasa pinki Y esta ¡Eh! 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 ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Tiburones! ¡Wooaa! ¡Que no me gusta nada de nada la payasa pinki y esta! ¡Toma, tiburón! ¿Se mira los tiburones que le han tocado a la Lina? ¡Mira! ¡Uy! Se mueve, se mueve ¡Wooaa! Haz lo que habías hecho antes ¿La habías dejado a la Lina doblado? ¡Hmmm! Sí Sin decir... ¡Uuuu! ¡Que me aguato! ¡Toma! 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 ¡Chuche! ¡Que haya aquí! ¡Que haya aquí! ¡Ay! Chicos, chicos Chicos Mira, tiene ojos y todo el tiburón ¿Tiene boca? ¡Hmmm! ¿Porque es un tiburón o un delfín? Es un tiburón, pero... ¿Tiene aleta arriba? No ¿No tiene aleta? ¿Entonces no es un tiburón? ¡Es un delfín! ¡Pruébalo! ¡No me gusta! ¡Pero si no lo has probado! ¡Pero yo lo he probado otra vez! ¡No me gusta! ¡Voy a probarlo yo! ¡Uy! ¡Es goma, goma, goma! ¡Se fue, se fue! Mirad, mirad ¿Lo veis? La gelatina Sabe a... A gominola Como a piña A Pinky ¡Piña! Chicos ¡Ay! 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 ¡Qué mal queda esto! ¡Mirad! ¡Le ha arrancado la cabeza! ¡Pues sí! ¡Mamá! ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Qué? ¡No! ¡Uy! ¡No se juega con la comida! ¡Tres puntas! ¿Y tú? ¡Tú, tú! ¡Tres Pinky! ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Pero! Bueno, oye, oye, oye Tres Pinky's tienen su mérito, eh Tienen su mérito Además son tres Pinky's y tres sustos ¡Toma ya! Chicos, este reto me ha gustado mucho He ganado Así que quiero la revancha He ganado ¡Por pleno! Por eso quiero la revancha ¡Por pleno! ¡Por pleno! En este vídeo tenemos que machacar a la Lina Chicos Y te voy a hacer otro neno No, 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 no Sí No, 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 no Sí ¿Vendréis a verlo? Sí No faltéis, eh Bueno Os estaremos esperando ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!